que es con la ayuda de Cristian Román, presidente de la ciudadela Las Peñitas, dio a conocer sobre los trabajos ejecutados en el lugar, los cuales constan en el lastrado de las calles del sector, con lo que sus moradores podrán transitar de mejor manera. Con la ayuda del material petrio para el lastrado de las calles, más en los lugares donde hace falta, hace falta este material para poder transitar. Es un material muy bueno para poder lastrar las calles que más lo requieren, es un material que, claro, luego con la motoniveladora y el rodillo se lo puede ya dejar adecuada a cada una de las calles. Material que será de mucha ayuda, indicó, pues en tiempos de invierno es prácticamente imposible transitar por el sector. En esas temporadas que son de invierno, en donde la lluvia nos hace que afecte bastante la movilidad y el acceso hacia las personas que vivimos acá, con la ayuda de este material, pues como usted bien lo decía, va un poco ya al momento que lo pasa el rodillo, ya deja nivelando y con el transcurso del tiempo se va haciendo como una plancha, una masa, se va compactando más y tiene un poco más de durabilidad. Señaló además que de a poco se han venido gestionando diferentes obras para beneficio de esta ciudadela. Aquí en la ciudadela, pues en el transcurso de todo el tiempo, con el apoyo de todos los moradores primeramente, se ha venido gestionando, se ha venido realizando a través de mingas, trabajos y con el apoyo de las autoridades de turno, hemos podido desarrollar y se ha podido evidenciar algunos avances dentro de la misma, ¿no? El progreso de la ciudadela, contamos ya en la gran parte con el cantarillado, lo que es la red de agua potable, el alumbrado público, tenemos también la casa comunal que ya está en gran medida, pero siempre tenemos algo más por hacer. Hay muchas calles en las que aún no contamos con los bordillos, hay sectores donde aún falta extender la red de agua potable y yo creo que con el pasar del tiempo, poco a poco, esto se va a poder cristalizar. Incentivar el deporte en el lugar sería otro de los proyectos, aportando así con las buenas prácticas, fomentando espacios recreativos. El área verde que nosotros tenemos aquí en la ciudadela no es un área plana, es un terreno a desnivel, hay bastante que hacer ahí, hay bastante que rellenar. Hemos nosotros acudido a las autoridades siempre que se ha podido para poder hacer ya el poco a poco venir rellenando esta área y que en lo posterior se pueda realizar una cancha que es una de las cosas principales que se debe tener en todos los sectores, en todas las comunidades y que aquí también en la ciudad de Las Peñitas creo que muy pronto se lo logrará, pero con la predisposición y la ayuda de las autoridades en este caso. Realmente no tenemos un espacio físico amplio para poder hacer cualquier actividad y pues mucho menos una cancha. Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV. Con el reporte de Manuel Aguilar, Bayron Asanza, Arena TV.